Daniela Costa Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, reveló que sí existe una tendencia en la disminución de casos por COVID-19. Sí hay indicadores que dicen que el número de casos empieza a disminuir. Y el hecho de que tengamos una buena parte de la población vacunada, lo que necesitamos insistir es en el uso correcto del cubrebocas, el uso de gel, para poder permitir que se desarrolle este evento ferial sin mayor riesgo. Y tendremos que ir semana a semana monitorizando el número de casos. Mencionó que el restringir el aforo y evitar concentraciones de riesgo es algo que ayudará a controlar este tema. Además, exhortó a la ciudadanía a evitar asistir a eventos masivos en caso de contar con algún síntoma de esta enfermedad. Tenemos un stand donde vamos a tener algunos módulos. Por ejemplo, va a haber días que detecten VIH. Va a haber, por ejemplo, días donde si es necesario tendremos pruebas COVID disponibles. Coepris está en detección de otras cosas. O sea, nuestro papel ahorita es prevención. O sea, prevención y detección temprana. Y el otro tema importante es la atención de urgencias. El funcionario estatal explicó que contarán con carpas para atender emergencias al interior de la FENAPU, con al menos cinco elementos de salud por cada carpa. Y así salvaguardar cualquier situación. Con edición de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.